Música Yo soy Don Misty y ahora voy a invitar Voy a invitar a cuatro Cuatro series de dibujos animados Que serían Osea, perdón, cinco series de dibujos animados Vamos por el primero Que sería Barney el dinosaurio Que sería Barney el dinosaurio Que se llama Por Dios, soy un dinosaurio Vamos a trabajar con Baby Bob Cortando papillitos conmigo Cantando bajo la lluvia Esa sería la invitación de Barney O Mera Simpson Mera Simpson Mera Simpson Perdón Mera Simpson Ya no me gusta nada Para haber hecho Llamaste por favor Y recuerde suscribirse Eh... El Rey Yulia de Madagascar Es tu ya voy Y la verdad es que sea bienvenido a Madagascar Música 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 Osea Música 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 Bueno y eso sería todo Nos vemos en la próxima Esperen que te haya gustado y recuerden suscribirte a mi canal